perfecto buenas que tal he fumado toda mi vida a nadie le gusta a los que se rinden me ha caído usted muy bien me ha hecho no se rindió a este es un hecho de muerte estaba con el cigarro en la mano sí hombre puedo para asustarme y salí antojada niños voy a correr hacia la salida ok yo te sigo rey bueno cuando quieras rey e las fiestas de didi i